Música Lo que estamos buscando es la movilización para la acción y es muy importante que de la cumbre salgan propuestas de acción muy concretas con calendarios, con recursos humanos y recursos financieros suficientes para que esos compromisos se vuelvan realidad en el corto plazo. El sector privado cada día tiene un papel más claro, más ampliamente reconocido por todos los actores, incluyendo los gobiernos, por la capacidad de innovación, por la capacidad que tienen también para apoyar la transformación con recursos económicos. Música Crecientemente hay una capacidad de apoyarnos los unos a los otros transfiriendo algunos conocimientos y recursos financieros. Hay capacidad en varios países del sur. Hay que recordar que las diferencias entre países del sur también son muy grandes en términos de capacidad y de dimensión, los más grandes, las economías como la brasileña, tienen también una responsabilidad hacia países de menor desarrollo. Música Música La agenda climática es realmente una agenda de cómo vivimos, y las empresas tienen un gran papel para mostrar que las soluciones ya están aquí, mucha de las tecnologías necesarias ya existen. Música 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 Para la implementación de la Agenda 2030, existen oportunidades de aproximadamente 12 trilhões de dólares em oportunidades de negocio. Isso gera 380 milhões de empregos no mundo todo. Quando a gente fala em energia renovável, e o Brasil está indo tão bem nesse quesito, tanto na questão da matriz hidráulica, quanto eólica e solar, eólica e solar, a gente está aumentando muito no Brasil, a gente sabe que esse tipo, esse tipo de geração, esse tipo de energia, ele gera 4 vezes mais emprego. Esse setor também é mais inclusivo, então você tem aí 30% mais de mulheres trabalhando no setor de energia renovável. E nesse setor, o Brasil, sem dúvida nenhuma, já é líder e pode liderar ainda mais. Música 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 Música